Hola a todos, yo soy Mari y bienvenidos al canal La Biblioteca de Lisbeth. Hoy hablamos de cine de los 80 y literatura. Hoy hablamos un poquito de cine y literatura, que ya sabéis que es una cosa que me encanta y me divierte un montón. Concretamente vamos a hablar del libro The Time of My Life, que está publicado por la editorial Blackie Books y que voy a citar textualmente lo que viene en la portada porque me encanta. Es un ensayo sobre cómo el cine de los 80 nos enseñó a ser más valientes, más feministas y más humanos. Tiene toda la razón. Me ha entretenido muchísimo, me ha gustado un montón. Lo tenía en la estantería desde Los Reyes del año pasado y no sé por qué no me había puesto con él, porque desde luego lo libro hecho para mí. Es un ensayo, como ya os he dicho, sobre el cine de los 80. La autora en cada capítulo va a coger una película, una de las grandes películas divertidas de los 80, como las llama ella, y va a desgranarlas, va a hablarnos un poquito de ellas, va a contextualizarlas en el momento social en el que estaban hechas y va a hablarnos un poquito de su mensaje más profundo detrás de esa capa, a lo mejor, de diversión, de amor, como, por ejemplo, nos va a hablar de cazafantasmas y su visión de la masculinidad, regreso al futuro y por qué son importantes los padres, y dirty dancing y el feminismo, por ejemplo, entre otras muchas, pues está cuando Harry encontró a Sally, la princesa prometida, ya os digo, si nacisteis en los 80 y os va al cine, este libro os va a encantar. Está escrito por Hadley Freeman, que es una conocida periodista estadounidense, escribe para el Vogue estadounidense, por ejemplo, ha firmado varios libros, varios bestsellers, y sobre todo es conocida por su columna en el periódico The Guardian. Se ha convertido en un icono feminista, usando mucho el humor, la ironía, que es algo que está muy presente en este libro, como ya os he dicho, se ha convertido en un icono feminista por criticar sobre todo los estándares y los cánones que nos marca la moda actual. La verdad es que el libro destina dos cosas, una muchísimo humor y otra muchísimo respeto con el cine, a pesar de ese humor y a pesar de esa crítica tan divertida que hace. La verdad es que ese cariño por esas películas de los 80 se transmite perfectamente en el libro, y de lo único que tienes ganas cuando terminas un capítulo y terminas con una película es ponerte a verla y disfrutar de ella. No sabía muy bien cómo hacer esta reseña porque puedo estar aquí hasta mañana, porque el libro es divertidísimo, entonces lo que voy a hacer es coger una película, hablaros de ella, y si el vídeo os gusta y os apetece me lo dejáis en los comentarios, y lo que iré haciendo periódicamente es coger diferentes capítulos y ir hablando de las diferentes películas de las que habla el libro. Para el vídeo de hoy he escogido la maravillosísima Dirty Dancing, no sólo porque es mi película favorita de todas las que aparecen en el libro, sino porque creo que es uno de los capítulos, o creo que es el capítulo más significativo de todos los que podemos encontrar en el libro, y además estéticamente es el que le da nombre al libro y una imagen al libro. Como todos sabéis, Dirty Dancing es una película de los 80, es una película romántica y musical, que nos va a contar el verano de Baby, su protagonista, en el año 1963. Ella se va a pasar el verano con sus padres y su hermana a un hotel en las montañas, y allí conoce al bailarín Johnny Castle, interpretado por el guapísimo Patrick Suárez, porque es que está jovencísimo y guapísimo, y se enamorará de él. A mí es una película que me encanta. Ni siquiera la meto dentro de mis placeres culpables, porque yo creo que verdaderamente Dirty Dancing es una obra maestra dentro de su género. La fórmula que tiene, esa fórmula tan repetida en el cine del chico guapo que enseña a bailar a las chicas no tan guapas, y a partir del baile se enamoran... Ha sido una fórmula cien mil veces repetida en el cine, pero para mí ninguna ha conseguido captarla y llevarla a la pantalla como Dirty Dancing. A mí por lo menos es una película que me sigue entreteniendo muchísimo, y que me gusta como el primer día. Es que la vi el sábado pasado, y las sensaciones que despiertan mí son las mismas que la primera vez que la vi. Por ella es que no pasa el tiempo. Una de las cosas que hace el libro es recopilar un poco las declaraciones de los creadores de estas películas, y una de las cosas que encontramos en el capítulo de Dirty Dancing son las declaraciones de Leonor Bernstein, que fue la guionista y quien hoy tiene, porque ella sigue teniendo los derechos del guión de Dirty Dancing, y es la creadora de la historia de Dirty Dancing. Una de las cosas en las que cuenta es que fue una película que no gustó en absoluto, se la tildó de basura, de mala película para adolescentes, y algunos productores llegaron a decir que lo mejor que podía pasar era que quemaran los negativos y cobraran el dinero del seguro, nada más lejos de la realidad. Dirty Dancing la verdad es que fue muy maltratada por la crítica, sobre todo por los críticos masculinos, a las mujeres gustó mucho más, ya ahondaré en eso después. Pero es una película que ha resistido perfectamente bien el paso del tiempo, este año pasado se hizo un remake para televisión infame y que no os recomiendo en absoluto, y la guionista también la convirtió en un musical que ha sido un éxito total por todo el mundo. Ya os digo, a mí es que es una película que me encanta y que me gusta desde la primera vez que la vi, pero nunca había reparado que es una película muy feminista, y es que el libro la describe como uno de los grandes tratados feministas del cine de los 80, y tienes razón, una de las declaraciones de la guionista que se recogen en el libro es que le da mucha rabia que tilden a su protagonista de patito feo y de cenicienta. Ella creó una heroína proactiva, una heroína que resuelve los problemas, en ningún momento el chico malo, en ningún momento Patrick Swice tiene que salvar a Baby, sino que es Baby la que le salva a él, la que no solo le salva a él, sino que salva a todas las personas de su alrededor con una actitud muy madura, muy progresista, muy adelantada, se enfrenta a sus padres, y es verdad que a lo mejor esto se te puede pasar por alto por varios motivos. Uno, porque la actriz la verdad es que era un poquillo sosa, ¿qué le vamos a hacer? La verdad es que es bastante sosa y a mí por lo menos me cayó bastante mal. Dos, porque estábamos distraídas con los músculos de Patrick Swice, y tres, porque la banda sonora es tremendamente buena y te da ganas de bailar, pero el mensaje feminista está ahí y tiene razón, porque Cenicienta en ningún momento tuvo que mover el culo para resolver sus problemas, pero Baby sí, es la encargada de resolver los problemas de todas las personas que están a su alrededor. Otra de las cosas que trata la película abiertísimamente es el tema del aborto, sin juzgar a la mujer, centrándose sobre todo en la capacidad que tiene la mujer para decidir sobre su propio cuerpo lo que quiere o lo que no quiere hacer, y esto fue un tema recurrente en el cine de los 80, pero de nuevo, nunca sin juzgar la actitud de la mujer ni la decisión de la mujer. Es verdad que lo que se refleja en Dirty Dancing y en otras películas es que no se castiga a la mujer por haber abortado, por querer abortar, ni se la juzga por quedarse embarazada, ni por tener relaciones, ni nada. Al que se juzga es al hombre que la deja tirada y que no se hace cargo de ella, y que no se comporta como debería, y verdaderamente en Dirty Dancing el que acaba verdaderamente mal es el que deja embarazada a Penny y no quiere hacerse cargo de ella, ni del niño, ni de la situación. Me parece una actitud completamente progresista que el libro reflexiona sobre el hecho que ha ido involucionando a lo largo de los años y que quizás ahora mismo nos encontramos en un momento en que las películas en ese sentido y en tratar ciertos temas están mucho más atrasadas de lo que estaban en los 80. Otra de las cosas que me gusta mucho de la película y sobre la que reflexiona el libro con mucha gracia además es que es una película hecha para mujeres, para el disfrute de las mujeres. Es una película que no gustó para nada a los críticos, que no gustó absolutamente a los críticos masculinos, y es que es una película que trata al hombre como objeto. Si la veis con atención, hay muchísimos más planos de Patrick Swayze en camisetas y enseñando los músculos que los que vemos de ella. Es una película que coge al hombre y lo trata como un objeto, que es lo que se ha hecho con la mujer a lo largo de los años en el cine, en la publicidad, estrepitosamente. Y es algo que la guionista además se encargó de que se mantuviera en la sala de montaje y de que hubiera más planos de él que de ella porque era una película en la que ella buscó intencionadamente que el hombre fuera un objeto. Eso ya, como os digo, no gustó para nada a los críticos masculinos, absolutamente nada. Y le pasó un poco, años más tarde, cuando se estrenó la serie Sexo en Nueva York, que es una serie que a mí me encanta, recibió un poco las mismas críticas que recibió Dirty Dancing en su momento. Es una serie que cosifica a los hombres, que trata a los hombres como objeto y que defiende de alguna manera la libertad de la mujer, la amistad de las mujeres y la capacidad de la mujer para hacer lo que le dé absolutamente la gana sin tener que ser juzgada por nadie. Es una película que os recomiendo muchísimo. Es verdad que los años 80 la llamaron basura y ya os digo, dijeron unas cosas horribles de ella, como por ejemplo que lo mejor que podía pasar era que los negativos se quemaran y cobraran el dinero del seguro, pero es una película que está muy bien hecha, nadie la quería producir y al final encontró financiación en una productora independiente que le dio 4 millones de dólares para grabarla, que al final es una cifra, bueno, pues que Dirty Dancing ha recaudado y triplicado y cuadruplicado de lejos porque ya os digo, luego se convirtió en un musical de éxito mundial y es una película entretenida que os aconsejo que si habéis visto la veáis con otra óptica y con otro prisma porque os va a sorprender mucho. Esto ha sido todo por esta semana, dejadme en los comentarios qué os ha parecido el vídeo y si os gustaría ver un poquito más algunas de las películas que se recogen en este libro y recordad que la semana será más corta y menos duradera de lo que parece si la pasáis con maravillosas lecturas. Un besito y hasta la semana que viene. Un besito y hasta la semana que viene.